Y roban una fuerte suma de dinero en la sucursal de la Western Union de Ticuantepe. La Policía Nacional ya está tras la pista de los delincuentes que aparecen registrados en el video de seguridad. María Acuña con el reporte. Aunque aún se desconoce su identidad, en las próximas horas la Policía Nacional podría capturar a dos elementos que esta mañana ingresaron a la sucursal de Western Union, ubicada en la entrada al municipio de Ticuantepe. Estamos acostumbrados a ver esto casi siempre, en otras partes, entonces ya no se pone muy nervioso uno. Toda la muchacha sí, estaba nerviosa. Según una de las personas que trabaja en este pequeño negocio, una vez que cometieron el robo que asciende a los 30.000 Córdobas y una cifra aún por determinar en dólares, los delincuentes se dirigieron a un vehículo Toyota Tercel, placa M162-063. Ellos entraron como que fueran clientes, pero claro, ellos venían con su objetivo de asaltar la Western. ¿Y justamente le dijeron que venían a... No, nos pusieron, nos intimidaron con armas de fuego y a ellas le pusieron un cuchillo. Para descartar a posibles cómplices, autoridades policiales del Distrito 5 y de Ticuantepe retuvieron a dos ciudadanos que minutos antes ingresaron a la tienda y que estaban presentes cuando ocurrió el robo, por lo que quedaron en calidad de investigados. María Cuña Herrera, Acción 10.